Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño con el color de un país. Vamos a tener 100 funciones de teatro, de espectáculos para niños en 3 salas. Vamos a tener una visita guiada, que es una experiencia artística de 40 minutos con canciones de María Elena Walsh y un poquito de historia del Teatro Solís. Vamos a tener una exposición de espectáculos para niños, de muñecos y qué sé yo. Un rincón de juegos, una especie de feria del libro infantil en la tienda, una merienda especial para niños en la cafetería. Pusimos todo el 100% de las áreas para recibir a los niños. ¿Te acordás cuáles son los espectáculos? Es Coy, de la compañía Pampina, que es un estreno absoluto. En la sala de conferencias va la Arcaza Teatro, con un espectáculo que es por un color, del libro de Susana Olaondo. Otro estreno es el sapo Ruperto Rock and Roll. La idea es que la gente pase igual de bien que los años pasados, pero agregar algunos elementos nuevos que por ahí muchos se van a sorprender.